Una vez resueltos los conflictos entre Conade y Conde que pudieron haber afectado el curso de la Universidad Nacional, se confirmó que la etapa regional correspondiente a esta justa dará inicio desde este domingo 17 hasta el 23 de abril en la Universidad de Colima. Dado que hubo un retraso en el comienzo del regional, podría haber una afectación en el inicio de la Universidad Nacional, programada del 1 al 15 de mayo, situación que mantiene en alerta la Universidad de Guadalajara y que, en todo caso, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación informaría a la brevedad posible. La máxima casa de estudios participará en atletismo, ajedrez, judo, karate, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.